Esta es una muestra de la presentación de los cadetes de la preparatoria bivalente Ángel Albino Corzo, que participarán en el desfile cívico-militar por la conmemoración del 214 aniversario del inicio de la lucha por la independencia nacional. A partir del primero de septiembre, los de tercer semestre y primer semestre que ya son nuevos integrantes a la institución, hacen este ensayo rumbo al 16 de septiembre. En la mañana del 16 de septiembre, estos jóvenes desfilarán con el uniforme de gala, uno de los tres que usan en su institución. Nos dieron un lugar privilegiado atrás de todo el componente militar de Sedena. Vamos atrás de ellos, entonces en este sentido los cadetes se están preparando para dar su mejor participación. Es importante que conozcan, si gustan, si tienen dudas, pueden acercarse a la institución. Tenemos una página en Facebook, se llama Escuela Preparatoria Bivalente Ángel Albino Corzo. Para alerta Chiapas. Erick channel vi.